Hola, ¿cómo están? Estamos a full pensando situaciones para resolver en la tienda online Vieron que sale el nuevo Resolviendo Espacios de Hilos en Sueños Les quería contar un poco, por las dudas, para la gente que no lo vio tan bien ¿De qué se trata? Nosotros vamos a estar poniendo un espacio completito, así por ejemplo este Un ejemplo, un banquito con una tablita, dos alcoholcitos, un almuerzo Y después vamos a poner dos opciones más simples como para que sean más económicas Entonces son tres espacios distintos con las mismas cositas Así que bueno, va a ser eso en la tienda online, estén atentos en Instagram y cualquier cosita nos preguntan Todos los meses van a haber ideas nuevas con descuentos y promociones Así que nos siguen, nos preguntan lo que quieran Los esperamos